Hola, muy buenas noches, hoy es martes 30 de noviembre y este es el sorteo número 2921 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoria Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Hoy, nuestro sorteo del premio mayor de 5 mil millones de pesos viene acompañado por un sorteo adicional que entregará un Mercedes-Benz a 200. Así que quédense hasta el final porque puedes ser tú el ganador de ese auto de lujo. Ahora conozcamos el número del premio mayor que es para el 7, 6, 8, 4 y la serie es la 000. Verifiquemos juntos el número 7, 6, 8, 4, serie 000. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién es el ganador de ese espectacular Mercedes-Benz a 200 que esta noche se lleva con la Lotería de la Cruz Roja. Y desde ya, vayan preparando sus números de la suerte porque el próximo martes, adicional a nuestro plan de 15 mil millones, entregaremos nuevamente un Mercedes-Benz a 200. Ese es el número del Mercedes, número 0, 1, 6, 1 y la serie es la 001. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos el martes. Feliz noche.